Bueno, vamos a ir rulando la ruleta, señores. Nunca mejor dicho. A ver qué coño nos sale. Afro. Vale. Pick decente. Bueno, contra una Karibdis. A ver, ganable es. Lo malo es que sigue siendo una DC, tío. A ver. Kronos. Regrowth. Divines. ¿Qué más, tío? Y esto me perturó un poco, tío. Jugando a Afrodita, la verdad. ¿Qué es? ¿Se ha quedado aquí? No, no. Se ha quedado un huevo, ¿no? ¿Dónde carajo vas, tío? No subo, tío. Vamos a pavos, tío. Mira, uno de vida. Al red. Vete a la mierda, tío. Y ahí viene otra vez. Eso, guío. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Tengo tiempo para una rápida intermisión. ¡Hacía de haberme tenido ahí! Puta, tío. Fallé. Bueno, estábamos bien. Supongo que el early lo debería ganar yo. Ya veremos el ley. Y se me talle. La radon duel, correcto. Ha salido a froteta, a ver si... Ganamos con esta mierda porque no quiero jugar más. Demasiada responsabilidad jugar con esto. Bueno, en verdad cuando estoy solo, no me importa. Pero como llevo sin jugarla es del torneo del combat. No me importa. ¿Qué diablos? ¿Pabaqueado o qué? Supongo, ¿no? Y ahora, ¿sabas? Para quearse el cabrón, eh. Por lo visto. Por media torre, tío. Ok. Pues por base. Un poquito de Kali. Un poquito de Red Plate 2. Un poquito de Red Plate 2. Con un Regrowth. Un Divina porque supongo que será un Devos. Que bien. Genji de segundo, vale. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Julio lo voy a matar. Un saludo bien sexy con esos 19. Muchas gracias, hermano, por el tier 1, tío. Sí. Vale. Claro, me voy a la ult, tío. No se ha asustado, tío Joder ¿Esto le hacen daño los buffos? Joder Hay que experimentar Vale, full regrowth 11 segundos Con la pasiva del pendan Que esto es cada 10, ¿no? Más o menos lo tengo bien timeado ¿Dios hace daño? Sí Vaya Pero son las dioses Por lo que veo Vale, bien Llegaré Bueno, si hubiese fallado O sea, si hubiese fallado, sí No Pensaba que le llegaba a ti Más o menos Nice Uh Navidad Muchas gracias, señor Muy amable Eh Divines, supongo, ¿no? Es que tampoco me lo quiero financiar Por si el pavo no se hace light seal Pero es que sería una tontería No se hace light seal con tu náfora ¿Vale? Y luego irá a poner una toxic, supongo Yo me haría un poli También Es verdad, tío, sí Voy a hacerme un poli, de hecho Vale Divines poli ¿Y luego qué? Ni puta idea, tío Cómo huelen esos picks, eh ¡No! 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 Diablo, que maletina la ulti, cabrón ¿Qué hace Monsandor? Se me ha olvidado que esto era como 0,8 la primera, ¿no? Sí, diablo Y mi Guardian, muy guarro, ¿no? No tocará, ¿no? Hubiera hecho stack de vida No sé, tío En verdad me gustan Buena suerte, carajo En verdad me gusta el guardo Bueno, me gustaba Pero bueno Una X, tío Bueno, las tiro Un divino Poli Mi Guardian A ver, ¿qué tal? ¿Cuándo me puedo hacer el fire? ¿Qué tal? bueno mejorable voy a ver damacosas esto se lo va a llevar el ct y luego que presionaré y ya debe estar esperando un base ay vaya o si me mete el fénix 224 un guantazo vaya tela tío joder este pick es absurdo he hecho yo con el regrowth no bueno no tengo full poly es casi un poco de manada en verdad me hago un libro de ulti no sé si prefiero el blue tío para tener full guland me tiro al red este palote a ver si va a guardear de algún lado su huevo tenga la toxic vaya bueno poquito a poco como con ades una wing tenga que ching ojo solo lo mata una vez ya bueno un año joder le estoy dando la ulti a este que tiene fatal y esa mierda se le he echado para atrás le he metido el low me estaba yendo con mi regreso bueno no se si me estaba yendo con el regreso o no pero vamos paga tela tío mi cariño for sure con sanders la matabas ya tío pero me estoy guardando para el bueno este no evidentemente me lo estaba guardando para el escudo yo donat dos añitos por el 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 que haces jugando esto ruletita chaval tío me pensaba que habían salido los titanes tío me estaba acostumbrado a al sonido ese de mierda un típico fire que no sirve para nada que todos juegan igual tío me aburro voy a celebagnor vamos llevo esto pusheamos otra y otro magdor que bien yo dan es imposible loco jugaste muy clean en la lastima las últimas partidas a la próxima desfollas el caca muchas gracias man vale con eso podremos es que el afro toca mucho los huevos supongo que el teclezuneo le tiro un 3 al fénix pero tanqueo bien que me hago de último tío mata a ulti a ver si lo mata aquí es que no me daba es imposible es imposible loco yo canarion bien sexy con esos dos años pues en esos dos meses muchas gracias man hasta cuándo estarás hasta que me entre hambre yo no me pensaba que la había yukeado tío doble defensa doble defensa ay que me ha dado un obsidian o que ya lo del doble defensa tío bueno espérate la tabuti también da pen no a chuparla bueno esa mierda quiere miguel ah ha no 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 na y ha destruido un enemigo medio ni tan madre que eso ¿qué me hago? este supongo, ¿no? porque lo otro aquí no sirve para nada me desagrada con la blast y yo me aburro, tío ok, pues esto la mierda, ¿y qué es? imagínate que no llevase la mierda esta y llevase una secución la gente tiene miedo al éxito ¿ahora vengo o qué? bueno me llego, ¿no? ¡ah! no me jodas pensé que le había dado, tío hay que subirle el rango al 1 a ver, buen daño al titán ¡verdad! ¿no me pones ni nada, eso bóboa? Ah, tela con la ulti, tío Amper Wars aparecen en el Fenix, a ver si lo puedo tirar y que él no me pegue básicos Joder 3 Fenix 3 Fenix Pasa Roca Voy a jugar con un Platino para subir en Jaws No, si no vamos a jugar, tranquilo Yo por lo menos voy a jugar No sé si es Miguel que va a jugar Yo le estaba esperando para Duocuco Eso te lo digo todo A ver Tío, ¿y el Shale dónde está, loco? Oh, le he fallado el 3 Ah, no llego Joder, que asco, tío Bueno, doble poti ya Me cambió algo en algún momento de la build Voy a hacerme el Fire, I guess No, no llego Tío, alguien me explica dónde va este pavo, tío Por salir de la base, tío Te quieres quedar en el Titan, hermano A ver si te metes todos los Minions Melees Ese tío está cuajado O sea, después de tirarte toda la partida Jugando Bueno, como me juega todo el mundo, vaya Imagínate salir en el momento en el que No tiene que salir 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 Gracias.